Mientras termino de comer, ve a lavar mi ropa. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues como pueden ver en el título de este video, el día de hoy voy a decirle a mi hermana Connie 24 horas, sí, a todo. No sabes ni con quién te estás metiendo. A todo, a todo, a todo. Y fue el video que igual me estuvieron pidiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi hermana va a abusar de mí en este video. Son las 2.33. Prácticamente estamos empezando este video a las 2.30. Empecemos, vamos a ver qué está haciendo mi hermana. Vamos a ver qué opina sobre esto. ¡Hola, hermana! ¡Hola, hermana! ¿Qué crees? ¿Qué? Hoy es tu día de suerte. En serio, hoy es tu día de suerte. ¿Por qué? Pero para mí no. ¿Por qué? Te voy a decir sí por 24 horas. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Así que puedes pedirme lo que tú quieras 24 horas. ¡Mi sueño! ¡Esta es tu realidad! No, yo no quiero. ¿Estás lista, hermana? No, no estoy lista porque yo te conozco. ¿Por cuánto tiempo? 24 horas. O sea, hasta mañana. ¡Sí! ¡Ay, qué quiero, qué quiero! ¿Ya? ¿Ya empezamos? Ya empezamos. Acomoda mi cama. Lo primero. Vean cómo está su cama. Ay, sí. ¡Está un desastre! Es más, acomoda mi cama y todo mi cuarto. Con trapo en mano, como me guste. Ay, no, no quiero ya. A ti no. Así que apagó el arrijo con trapo en mano. Empiezo a sacudir todo, hermana. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ay, no, ya no quiero. Se cancela. Se cancela, se cancela. ¡Sí! Tengo que decir, sí. Bueno, empecemos. Ya tengo mi jicarita, donde le voy a echar pino, porque a Connie le gusta que le eche muchísimo pino. Y mi trapo, para limpiar. Sabía que me iba a poner a limpiar, a hacer de todo. No tiene pino mi hermana. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Nada! Y está enorme y no lo vi. Ahora, a echarle pino. Es que les juro que a Connie le gusta que le eche mucho pino al agua. ¡Ay, Dios! ¡Hola, chiquis! Siempre se limpia con trapo en mano, si no, no limpia. ¡Empieza! Ya voy. Voy a empezar a organizarte aquí. Oye, este es mío, ¿verdad? Pues sí, pero tú lo dejaste ahí. Yo no lo dejé ahí. Yo ni me he maquillado en todo el tiempo. No, es cierto. Ok, ¿ya acabaste? No. Ay, mi mamá. Maestro, te dije todo, ¿eh? Es nada más que es un pedacito limpio. ¿Te esperas? Estoy limpio. Dócil. Dócil. Tienes que decirme sí, hermana. ¿Te esperas, hermana? Apenas estoy limpiando aquí. No, eso no es respuesta a dócil. Me voy a decir decirme sí, reina Connie. No me importa, le tienes que decir sí a todo. Dime, sí, reina Connie. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Yo no quiero. Quiero escucharlo, todos queremos escucharlo. Dilo. Una, dos, tres. ¡No! Dilo. Sí, reina Connie. ¡Listo! Bueno, me voy a parar a mi hermana para acomodar su cama. A la reina Connie. A la reina Connie. Gracias. Y literalmente así la estuvimos cuidando, ¿eh? Bye, hermana. Limpiaré mi cama. Vamos a guardarla en un ganchito en el clóset. Claro que sí. Primer cosa cumplida. Ya está limpio el cuarto de mi hermana. Vean. Todo bien. Todo bien. Ay, me dio mucho calor a mí. Ahora sí. Voy a decirle que ya, esto ya está. Hermana. Hermana, estoy viendo el video que acabas de subir. Subí para que hicimos nuestro súper contacto. Antes de esto. Ya se acabó. Necesito ver cómo quedó. ¿Ok? Ya quedó tu cuarto. Voy a superar. Ahora sí, hermana. Dime. Muy bien. ¿Sí? Sí, hermana. Sí. Ahora tengo mucha hambre. Hazme de comer. ¿Qué quieres de comer? Ay, no sé. Algo sano. Para... Porque no puedo comer cosas muy pesadas. ¿Se te antojan unas tapitas? ¿Tapas de qué? Tapitas con tomate, champiñones, como... ¿Pero cuánto te vas a tardar? Porque eres muy lento. Tengo mucha hambre. Pues, lo que sea, lo que sea, me voy a tardar. Sí, qué sincera. Lo que sea. Sí, pero sin mucho aceite. Ok, te hago unos huevitos. ¿Te voy a hacer huevos? No, no quiero. No, te voy a hacer huevos porque necesitas comer huevos. Yo tengo que... Tú no me tienes que decir te voy a hacer huevos. Hermana, necesitas comer huevos. No, voy a comer huevos. Quiero de ya unos tacos de queso. Escúchame. Ajá. Y sopita. Ya. ¿Cuánto comiste ayer? No me importa. Lo quiero y más en la tarde me vas a hacer tapas. Apúrate. Pues, Connie quiere taquitos de queso. Lo principal, el quesito. Tortillas. Mi mamá es una chiquiana. Le hice sus taquitos y me dijo. No, yo no quiero comer. Yo quiero comer mis tacos, pero junto con la sopa. Y ahora no se los quiero comer hasta que... Y ya pedimos agua porque ya se acabó el garrafón. Michael, eres la más chiquiana de este mundo. ¿La más qué? Chiquiana. ¿La más qué? ¿Sí? Ya ves cómo es que son los tacos. Pasó algo. Como no se apuraba, Connie, me comí tres de sus tacos y ya no hay tortillas. Ay, me voy a chiquitar a la chiquita. Ay, ¿por qué no me había visto? Está enfermita. Ahora voy a ir por sus tortillas. Ay, ¿por qué no vi eso? Ahorita vengo, hermana. Bueno, mínimo iré a ver a mi novio, el del 7. Y yo de, mmm, no hay tortillas. Tengo que ir al 7. Estoy cierto, hermana. Ya. Ya fui al 7, traje tortillas, ya hice la sopa. Y le volví a hacer esto porque yo me las comí. Pues, me hiciste mi comida a las 4 de la tarde, gracias. Bueno, después de haber comido más que más, me pareció que tuve rincha y te haría sopa. Vente a comer porque si no se va a enfriar. Ya, vamos y me las tengo que volver a comer. Comida cumplea. Prueba tu comida. Y dime qué tal. Te da un poco salada. Yo no la hice salada, así viene la sopa. Creo que da un poquito de agua. Pero está buena. Ahora, mientras termino de comer, ve a lavar mi ropa. ¡Ve largo! Hermanita, ¿Cómo te digo? Vas a ir a lavar mi ropa, pero ni creas que vas a ir a dejar mi ropa en la lavandería. Vas a ir a la lavandería manual. O sea, vas a ir a rentar lavadoras y vamos a ver a Michelle lavando, usando una lavadora y una sacadora. Michelle va a lavar mi ropa. ¿Qué te pasa si te lleva tu ropa? Nos vemos en la lavandería. Oigan, ya voy a ir a lavar la ropa. Solo estoy esperando este, el Uber. Miren, esa bolsa enorme es de Connie. Esa es mía. Y jaboncito. Ya estamos en la lavandería. Voy a lavar una lavadora grande para mi ropa y para la de Connie. Igual, siento que la de Connie va a ser en los dos. Hola, no soy muy feliz porque me dieron un cabecito de cortes y a ella de ¡Ay, qué felicidad! Por cierto, miren, ya se está lavando. En el minuto 11 le vamos a echar a ella. Y por si se preguntan ¿Quién te está grabando, Mitch? George de la selva. Yo soy George de la selva. Somos enfermeros de Connie. La estuvimos cuidando y así. Y pues, él me está ayudando a grabar, él me está ayudando a lavar y todo. Así que, él me va a ayudar. Él va a estar, va a estar conmigo en este videíto. Él no quiso café. No. Ya. En el minuto 11 me dijeron que tenía que echar el sobitel. Lo voy a echar aquí. Por si no, nunca me he ido a lavar yo les enseñé. Ay, espera. Ahí está. Ahora vamos a echarle la de Connie. Ahí está. Le he hecho mucho suavito a la de Connie porque Connie le encanta que su ropa huela rico. se inundó. ¿Cómo está saliendo? Oigan, justo nuestra ropa ya estaba lista pero pasó un accidente en la lavandería. Se inundó. Bueno, están sacando ahorita el agua. Es que la pipa se inundó y se estaba fijando nuestra hermosa belleza. Y se le fue el agua. Y justo nuestra ropa ya está y ahora tenemos que esperar a que salga en el agua. Una eternidad más tarde. ¿Por qué ya llegaron una epidera nube? Ya acabamos de lavar. Ok. Oigan, ya llegamos de la lavandería. Ya eso nos hizo de noche. Son como las siete y media. Así que Connie me dijo que le hiciera las tapitas de hace rato. Le voy a hacer de comer eso. Y ella está viendo una película. Escuchen. está viendo la princesa y el sapo. Así que pues mientras ella está viendo yo le voy a hacer su comida, su cena y ya porque yo más al rato me voy al gym a desestresarme un poquísimo. Ten, hermana. Gracias, hermana. Te encantan las tapas. Pero a ver si me salieron como te gusta. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Descansa. ¿Me dejas ir al gimnasio? No. Ay, no seas así. No me puedes quitar un día de gym. ¿Cómo se dice? Por favor, hermanita. ¿Me dejas ir al gimnasio? No. ¿Reina Connie me dejas ir al gimnasio? Sí, claro. Te debí ir al gimnasio. ¡Yay! Ahora nos vemos. Nos vemos el gimnasio. ¡Holi! Oigan, hace un rato llegué del gimnasio. Ya me lavé la cara. Así que pues nos vemos mañana. Nos he durmido. Son las once. Nos vemos mañana, chiquis. Yo también me voy a dormir. Tengo mucho sueño. Me cansé de estar lavando. Nos vemos mañana. A la mañana siguiente. ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! ¡Ay, mi cara! Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Puedo? Espérate. Voy a decir algo. Voy a decir que ya me van a bañar en la tarde-noche. Así que por eso no me peino. Por eso anda como como teporochita la de la central. ¿Qué te parece, hermano? Pongan aquí una teporochita. Ahora vas a acomodar toda la ropa que trajiste. Toda. A doblarla, a colgarla. Mi ropa se cuelga. Recuérdalo. No voy a tardar mucho a ir porque es mucha ropa. Ok, pues toda la ropa que lavamos ayer. Ahora la voy a acomodar. Voy a lanzar estas cosas. Siento que estamos muy oscuras. Le damos la ruta. Oigan, me veo muy podrida. Siento... Ay, se me ha metido algo en el ojo. Vamos a ponernos un poquís de labial. La tinta de Yuya es muy bonita y se ve como naturalita. Entonces, o sea, se ve un rojo intenso pero ya que la aplicas está suave. Esperen, si es la tinta, sí. ¿Ya vieron? Se ve suavecita. Ya no la veo tan podrida. No sé si me vea la mía muy podrida. Bueno, ya me han visto muchas veces así. Otra cosa, no sé qué me pasó en la mano. Es que no se ve muy bien pero como que se me secó. O sea, esta mano y me salió como manchitas en la mano. Me daba comienzo y me eché como cremita para hidratarla y me empezó a arder y eso me pasaba en la cara. Ahorita en la cara ya no. Gracias a Dios ya no. Pero ahora como que lo que tenía en la cara se me vino a la mano. Y estoy un poco preocupada. Qué ganas de ir a echar chisme a un cafecito. Extraño a mis amigas a mis amigos aquí en México ya tengo vida social más que y ya. Ahorita voy a ver qué más me pide Connie y ya. Ya quiero que acabe este video ya no nos aparta. Hola hermana. Hola hermanita. Ya como de tu ropa ya. Todo en su lugar. Ahora sigue como que se me antojó algo frío. Se me antojó un Starbucks frappe. Pídeme un Starbucks frappe y tú lo pagas. Y vas a ir otra vez por mi ropa. ¿Qué ropa? Antes de la cirugía dejé mi ropa en la lavandería pero tranquila nada más hay que ir por mi ropa. Ve por mi ropa a la lavandería. Ya no la vas a ir a lavar solo la vas a ir a recoger. Ni modi. Ahorita nos vemos en la lavandería por sus chones. Oli. Oigan ya estoy aquí en la lavandería pero ¿qué creen? Está cerrado. Y ahora no sé qué hacer. Connie me dijo que por aquí había un Starbucks entonces pienso llevarle su café. Vengo con George de las Elotas. Amigos está cerrado. Está cerrada la lavandería. Bueno le voy a marcar a Connie y le voy a decir a ver qué debo hacer en estos casos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué? la reina conmigo encontramos el estado ahora sigamos por su marcha de conmigo se van a gustar mucho mi hermano listo ya ya compré su frappuccino bueno esto es para mi prima este es un matcha es el icono y ya me pedí un latte espero dormir porque solo es puro café hermana donde estas? hermana ven hermanita florecita es para ti gracias florecita es para quien? para la reina conmigo venas aquí para que se vean bonita si bien y bueno porque ya estamos terminando con el video ya estamos terminando yo quiero una semana no mamá igual me la pidió una semana voy a ponerla en agua y ya sabes pongo aquí en su cama listo ya acabamos? ya acabamos hermana se acabó tu 24 horas ay tuve tu ropa estaba cerrado pero hubo la intención porque fui hasta allá si me mando un mensaje esta bien ni modo ni modo y bueno pues eso ha sido todo en este video dime que te pareció por fin se terminó este video yo me hago bien chapeada y que me vine caminando ay yo quería una semana no se puede no existe ni modo hermana te juro que yo tenía planeado hacer el mismo video contigo pero me da miedo si lo hago ahora porque soy la segunda estaria interesante no si hermana no no porque me vas a hacer decirte reina michelle no quiero decirte asi hermana hoy estaria muy padre eh ok si este video llega a a 30 mil likes 30 mil likes si este video llega a 30 mil likes hacemos la segunda parte de mi canal diciéndole si a michelle ayúdenme por favor que miedo y bueno pues yo se michelle ella es la loquita coni ya se porochita asi que te veo en el proximo video bye bye los quiero bye bye